¿Qué tal? ¿Cómo están? Tengo muchas películas favoritas, pero una película que me marcó mucho y que me afectó cuando la vi, la hacía mucho tiempo, cuando yo era adolescente, es Los amantes del pornef de Leo Skarax. Me impresionó mucho. Me gustó su energía, su vitalidad. Juliette Binoche y Denis Lavant están impresionantes en esa película. Me gustó la necesidad de libertad, de sentir que tienen los personajes. No sé, desde las pocas películas en las que he llorado realmente. Y nada, quería invitarles a todos a ver Demonios tus ojos en Colombia, que se estrena en todas las mejores salas del país el 11 de octubre, este jueves. Muchas gracias.